Hay que dialogar, la secretaria de Gobernación lo está haciendo, lo mismo los legisladores, ya nosotros enviamos la iniciativa al Congreso y tengo entendido que ya se abrió un diálogo. Entonces, sí, la secretaria de Gobernación podría reunirse con los ministros y lo mismo considero que harían o están dispuestos a ser los integrantes del Congreso. Qué bueno que se reconoce de que hace falta la reforma, creo que eso es un paso adelante. Sobre los procedimientos, el método de elección de jueces, magistrados, ministros, requisitos, pues todo eso lo va a analizar el Congreso, es labor, es función del poder legislativo, pero también debe de haber diálogo, tenemos visiones distintas. Yo sostengo que cuando los abogados egresan de las facultades, de las escuelas de derecho, vienen con mucha ilusión de aplicar la ley sin distingos, no están maleados, y esto es una renovación, además estudian derecho. Y pues al hacer juez, magistrado o ministro, lo que se requiere, además de la profesión de abogado, pues es la honestidad.